A contarles respecto de lo que ocurrió ya anoche, se lo informamos en 24 horas central. Con 30 votos a favor y dos abstenciones, el Senado aprobó en general el proyecto de Ley Gabriela, el que tipifica como femicidio cualquier tipo de asesinato a una mujer, solo por el hecho de ser mujer. Esto por el género, por la razón del género, incluyendo aquellos que ocurren durante el pololeo, que es lo más importante en este caso. Analizamos esta iniciativa y cómo continuará su tramitación junto a la diputada Carol Cariola, a esta hora del Partido Comunista. Diputada, muchas gracias por este contacto. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente. Diputada, a ver, un tema que nos atañe sobre todo muchísimo a las mujeres, que lamentablemente llevamos ya el femicidio número 34 en nuestro país. Esto sin contar lo que va a incluir en este caso la Ley Gabriela. Usted lo había tuiteado durante la jornada de ayer. ¿Cómo vive finalmente este triunfo para las mujeres? Sí, bueno, es un avance más, Carolina. Estamos contentas porque efectivamente nos ha costado muchísimo que este proyecto de ley avance. Si bien hemos hecho muchos esfuerzos por apurar el trámite legislativo, este proyecto ingresó el año pasado a la Cámara de Diputados. Hicimos un gran esfuerzo en la Cámara para que el proyecto avanzara lo más rápido posible. En el Senado nos costó un poquito más, pero gracias al compromiso especialmente de la Comisión de Mujer y Equidad de Género y a su presidenta, la senadora Adriana Muñoz, que aceleró el trámite, que ayudó con mucha seriedad también. O sea, esto no quiere decir que las senadoras no se tomaron el tiempo. Estuvieron más de dos meses y más, quizás tres, en un proceso de trabajo junto al Ministerio Público. Hubo dos fiscales mujeres, además, que estuvieron de forma permanente contribuyendo. Hicieron todas las audiencias necesarias con los académicos, con los abogados, abogadas, que participaron de esta discusión, organizaciones sociales, para poder incorporar cada uno de los elementos del proyecto. Ha ido mejorando progresivamente para poder ir apuntando a cada uno de los elementos que permitan hacer, no solamente aplicar el sentido fundamental de lo que tú explicabas recién, que es ampliar el concepto de femicidio más allá de la convivencia matrimonial o la convivencia civil, cierto, que se da dentro de una pareja, sino que también aquellos ámbitos que son fuera del matrimonio, fuera del... Diputada, pero a ver, ¿para usted con esto se resuelve esta problemática? Porque sí, estamos hablando de que están muy contentas y estamos, en general, las mujeres con este avance, pero esto viene detrás con una problemática muy grave, muy terrible. Hay 34 mujeres durante este año que han perdido la vida. O sea, solo, aquí están catalogados como femicidios, mueren alrededor de 50 a nivel anual, solo en nuestro país. En los últimos años, ayer los titulares hablaban de más de 500, o sea, ¿se resuelve con esto la problemática que existe? No, es lo absoluto. ¿Y entonces qué hace falta? Claro, Carolina, yo, bueno, primero estamos contentas con el avance de la ley, a eso me refiero, y evidentemente porque es un avance el poder establecer que no los femicidas hoy día no sigan quedando en impunidad y los femicidios no sigan siendo catalogados como homicidios simples, con penas que son más bajas, a los que pueden acceder por lo demás a beneficios que nosotros creemos que no es justo, que por ejemplo, el asesino de Gabriel Alcaíno, que el asesino de Carolina Donoso y de otros femicidios que hoy día no son catalogados como tal, sigan quedando en impunidad. Quiero hacer ese punto para poder aclarar lo que estaba diciendo. Pero evidentemente el que los 34 femicidios que hemos tenido hasta ahora, sin contabilizar los que la Red contra la Violencia, por ejemplo, lleva adelante también, que son otros tantos más a propósito de no contemplarlos dentro del ámbito de la convivencia y el matrimonio, nosotros evidentemente no se resuelven con esto. Esto es un elemento más que contribuye a poder decir no se lo van a llevar gratis los femicidios, aquellos hombres que decidan asesinar a una mujer por razones de género, por el hecho de ser mujer, van a tener penas más altas, va a caer sobre ello el peso de la ley, pero eso no solo es un elemento para poder resolver este problema, hay muchos otros puntos que tenemos que resolver y se lo hemos venido planteando a la ministra. Hay varias propuestas sobre la mesa. De hecho, está la ley que también está en discusión en el Senado del derecho de la mujer a una vía libre de violencia, que también son políticas preventivas para establecer los elementos de la violencia que vivimos las mujeres en distintos ámbitos, no solo desde el punto de vista físico o psicológico, que son los que más se reconocen, sino que también en otros ámbitos. Está también el proyecto de ley de control telemático, que es uno de los problemas más concretos, que es cuando se establecen medidas cautelares de alejamientos que no se cumplen. O sea, ya conocimos un caso de un cuasi-femicidio hace algunos días atrás de una mujer que ha tenido medidas de alejamiento, pero que sin embargo no se cumplen y ahí es donde ocurren estas tragedias. O sea, obviamente las medidas tienen que ser mucho más integrales, que no pasan solo por una ley y ahí ha habido deficiencias también y se lo hemos planteado a la ministra Plá, que tiene mucha voluntad, pero que con voluntad no basta, sino que también con medidas políticas y con recursos. Y en eso esperamos que la ley de presupuesto este año no venga con reducciones como venía el año pasado y que tuvimos que frenarlo y decirle al gobierno, ojo, es contradictorio que por un lado nos digan tenemos una agenda de mujer y queremos terminar con los femicidios, queremos terminar con la violencia, pero que por otro lado nos reduzcan los recursos para los centros, para los mecanismos de apoyo, para establecer medidas que prevengan la violencia de los femicidios. Cuando se habla de las víctimas se les pide que generalmente denuncien, que ese es el primer paso a dar sí o sí. Pero usted misma lo decía, las medidas cautelares no necesariamente se respetan, si se respetan no se controlan tampoco. ¿Cuál es el paso a seguir que debería tener una mujer que está siendo violentada? Porque el hecho de traspasarle la responsabilidad a aquella es diciendo bueno, es que ¿cómo el sistema iba a saber si ella nunca denunció? Claro, pero es que si la denuncia no la va a proteger, ¿por qué va a denunciar? No, no es que no se controlen, ojo con eso, se controlan. Hay medidas de control por parte de la fiscalía, de hecho nosotros esto lo hemos conversado con las fiscales, lo hemos conversado, de hecho hay números de denuncia, hay mecanismos de seguridad y de vínculo que se establece con la fiscal que controla el caso, o sea, hay casas de acogida, o sea, hay formas, pero lo que hemos dicho es que son insuficientes y lamentablemente esos espacios de insuficiencia son las que han abierto este tipo de situaciones y tragedias. Y como son insuficientes, nosotros lo que hemos planteado es que necesitamos ahora reforzar, por ejemplo, yo ponía un ejemplo recién, el control telemático, ¿qué es el control telemático? La famosa pulsera que se utiliza en algunos delitos de hurto, de receptación o de personas que se les pone la pulsera o la tobillera para controlar ciertos delitos. ¿Por qué no utilizamos mejor los recursos para poder utilizar el control telemático, que son recursos públicos, en proteger la vida de las mujeres? Se lo hemos planteado, de hecho, hay fiscales que están de acuerdo con esto, con que esos recursos que están siendo destinados a proteger la propiedad, que están destinados a proteger bienes materiales, hoy día sean mejor destinados a proteger la vida de mujeres que están en riesgo. Y eso es posible llevar adelante. Medidas cautelares en las cuales, por ejemplo, usted hablaba de las tobilleras, sí, pero incluso la ministra Playa decía, sí, están, pero necesitamos que el sistema funcione una vez que la alarma suene. El caso de las tobilleras y las pulseras... ¿No se están utilizando en el caso de medidas cautelares de feminicidios? No en el caso de denuncias por parte de mujeres, pero sí en aquellos reclusos que están, por ejemplo, con detención, con medidas cautelares que los llevan a estar en sus casas durante las noches, por ejemplo. Pero en el caso de las mujeres hay iniciativas a nivel internacional. Si uno estudia un poquitito, en Argentina había una iniciativa que llevaba a cabo el hecho de que hubiese restaurantes o negocios en los cuales se acogiera a mujeres que estaban siendo violentadas o que tenían miedo porque las venían siguiendo. ¿Qué hace una mujer si la van siguiendo en la calle? Cuando tiene una medida de alejamiento y esta no se está cumpliendo. En Francia, en este minuto, una mujer trata de que no la vuelvan a agredir, a tratar de volver a su casa, sacar sus cosas. Y en un call center le dicen, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde acá? Llama a la policía y si no tiene una orden que le permita ingresar al domicilio de esa mujer, ella no va a poder entrar a su casa y no tiene quien la proteja. Entonces, nos vemos que los ejemplos internacionales tampoco es algo que esté sirviendo en este minuto. Exacto. Bueno, quedan un poco, efectivamente quedan a la deriva y ese también ha sido uno de los problemas que le hemos planteado al ministerio. Porque, por ejemplo, la policía, y de hecho nosotros tuvimos una conexión y una reunión en algún minuto con una conversación con la encargada nacional de género de Carabineros de Chile y las policías no están teniendo capacitaciones en materia de género. De hecho, muchas veces los policías en las comisarías no saben cómo recibir a las víctimas, las mandan para la casa y les dicen. Esta recomendación, que a mí me parece que no es una recomendación correcta, decirle, no, ¿sabe qué? Mejor no denuncie porque esto no va a quedar en nada. Esa es la peor recomendación. O sea, lo que nosotros necesitamos es que las instituciones funcionen. Y para que las instituciones funcionen es activar toda la red, incluido en ello que el cambio cultural de la solidaridad de los distintos actores que están en la calle, las redes de las personas, de las familias, en fin, incluida las instituciones que están creadas, que además son insuficientes. Las casas de acogida del propio Ministerio de la Mujer son muy pocas. O sea, de hecho, las mismas funcionarias nos decían, nosotros tenemos una abogada o un abogado por casa. O sea, eso no da basto por la cantidad de denuncias de violencia que estamos teniendo en cada uno de los lugares. O sea, son muchas. Porque además, hoy día, afortunadamente, a propósito de la campaña que hemos hecho, llamando a denunciar, llamando a las mujeres a atreverse, a generar redes de acompañamiento, redes de apoyo por parte de todas nosotras y de nosotros también, porque en esto también necesitamos que los hombres sean parte de aquellos que están contra la violencia, aquellos que están disponibles para ser parte de este proceso, decirles, o sea, seamos un respaldo conjunto, eliminemos la violencia contra la mujer. Y para esto hay una serie de otras medidas que, por lo demás, Chile este año se tiene que someter a una medida de evaluación a través de la ONU, que hace su evaluación anual a propósito del cumplimiento de los objetivos 2030, de los cumplimientos que establece también, de los propósitos que establece la CEDAW. Y en eso hay una serie de propuestas que están levantadas. Nosotros hemos propuesto algunas iniciativas de ley, pero insisto, tienen que ser muchas medidas que tienen que coordinarse entre sí. En eso hay déficit, hay falta de voluntad, faltan recursos, y creo que en esto el Ministerio de la Mujer tiene que ser también fortalecido. La ministra lo sabe, ella ha sido una aliada, pero creo que por parte del gobierno quizás no se le ha dado la total importancia. Yo espero que la ley de presupuesto, por ejemplo, sea un reflejo para ello, porque lo de las pulseras telemáticas no funciona como un elemento más. Tiene que haber un centro, un centro especializado en la persecución de hombres violentos que persigan a mujeres y que finalmente las estén y que tengan medidas cautelares. Y eso tiene que ser de vigilancia de 24 horas, no que les permita vigilar un ratito, sino que tiene que ser 24-7. Por supuesto. Diputada, cuando usted habla de las medidas culturales también y otras, no solamente lo que es el aspecto punitivo de lo que es esta iniciativa por tratar de terminar con la violencia contra las mujeres. Ahí sí hay unanimidad a nivel internacional, pero hay dos cosas importantes. Una, ¿qué estamos haciendo para terminar con la educación sexista? Por un lado, porque hablan incluso que cuando se comienza en la adolescencia ya es tarde, se debería haber empezado antes. Y por otro lado, la definición de un femicida. No se trata de una persona, o de un hombre en este caso, que es muy celoso, por ejemplo. Bueno, durante mucho tiempo tú sabes que la legislación y particularmente el Código Penal y los jueces, cuando hacían una definición de un acto de violencia frente a una mujer que era agredida, que era violada, que era maltratada, en fin, incluso que era asesinada, habían elementos que atenuaban el delito a partir de crímenes llamados los crímenes de amor. La mató por amor. De hecho, había titulares en los medios de comunicación que construían un relato que tenía que ver con esto, de hecho, por obcecación. Y eso atenuaba el delito. Y eso, hasta hace poco tiempo atrás, yo te quiero recordar, por ejemplo, cuando fue la situación de Nabila Riffo, hubo elementos dentro del juicio que atenuaban el crimen a propósito de elementos que justificaban la acción del, en este caso, del agresor, producto de acciones de la víctima. Entonces, eso sigue siendo parte de elementos que se consideran dentro de los juicios y que responden a una cultura netamente patriarcal, donde la mujer no es considerada como una sujeta de derechos, sino que es considerada como un objeto y el hombre se justifica desde el punto de vista de los celos o la obcecación. Eso no puede seguir siendo parte. Y nosotros lo hemos buscado modificar. Por eso hemos hecho cambios importantes al Código Penal. Por eso también estamos trabajando en otro proyecto de ley, que es el sin consentimiento es violación, para que la violación sea un elemento importante, o sea, que la violación quede determinada dentro del ámbito del consentimiento, que también es un elemento importante que cambia la lógica de propiedad de la mujer dentro del Código Penal, porque no pueden seguir habiendo juicios que pongan esta discusión en ese ámbito, donde finalmente se justifique un acto de violencia, un acto de violación, un acto incluso de asesinato, por la acción que pudo, si la mujer estaba vestida de una determinada manera, si la mujer causó un acto de celos. O sea, el crimen por amor ya no puede ser justificado como tal. No hay ningún crimen que sea por amor. Un crimen es un crimen. Y contra una mujer es un crimen de odio, por razones de género. Y eso es lo que determina hoy día la ley Gabriela. Por eso, por ejemplo, un ex pololo, un vecino que estaba enamorado, un hombre que estaba obsesionado, o sencillamente, un hombre, por ejemplo, que asesina a una mujer con la que tuvo una relación sexual, o con la que tuvo algún vínculo emocional, evidentemente, si la asesina, si la mata, si genera un crimen en contra de ella, eso es un femicidio a todas luces, y eso no puede seguir quedando fuera de la ley con esa connotación. Eso es ley Gabriela, y por eso para nosotros es tan importante que pueda ser aprobada a la brevedad para que no sigan quedando casos como estos en impunidad. Diputada, la quiero llevar a otro tema. Durante la jornada de mañana se espera una reunión, producto del proyecto de las 40 horas, de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, entre la diputada Vallejo y el Partido Socialista. ¿Por qué están buscando esta reunión y cuál es el fin? Bueno, hemos estado trabajando en distintos encuentros con respecto a las 40 horas, distintos espacios de trabajo, y reunirnos con los partidos, reunirnos con distintos actores políticos, es parte también de la estrategia para poder sumar nuevas fuerzas. El Partido Socialista hasta ahora ha sido un partido que ha estado muy involucrado en las 40 horas, sus parlamentarios nos han entregado un apoyo muy fundamental, que para nosotros ha sido muy importante, y evidentemente la idea es seguir reforzando no solamente la propuesta aquí en el Parlamento, sino que también en el Senado. A nosotros nos interesa mucho que lo que pueda ocurrir en el Congreso, o sea, en la Cámara de Diputados, respecto de la aprobación del proyecto, se resguarde también en el Senado, que sea vinculante. Y eso también es algo que conversamos en su minuto con la democracia cristiana a propósito de la indicación que concordamos, que es una indicación que permite la progresividad de la puesta en marcha, digamos, de las 40 horas, que es que el proyecto de ley inicia, cierto, para las pequeñas y medianas empresas que tienen ingresos de hasta 75.000 UF, se pone en vigencia con 44 y así progresivamente hasta llegar a 40 horas en 5 años, pero eso nos interesa que no solo se involucre dentro de la Cámara de Diputados, sino que también involucre un acuerdo político dentro de los partidos también con el Senado. Porque de lo contrario vamos a llegar a un acuerdo aquí y en el Senado se va a transformar nuevamente el proyecto. O sea, no queremos que eso pase, queremos que el proyecto quede integralmente resuelto como parte de un acuerdo político nacional. Porque de lo contrario se va a desnaturalizar y no queremos que eso pase. Bueno, vamos a seguir muy pendientes, por supuesto, también al respecto. Diputada Carol Caliola, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias, que está muy bien.